Juan Manuel Rodríguez Carrondo Juan Manuel Rodríguez Carrondo es como el Martin Garner español, no sé si te gusta esta tradición, a mí me halagaría mucho, porque yo creo que es un gran personaje, porque Juan Manuel es el autor de la columna sobre juegos matemáticos que publica la versión española del Scientific American, que aquí se llama Investigación y Ciencia, siempre tocando temas muy interesantes, y que justo en el número del mes de febrero trata sobre la paradoja de San Petersburgo, que tiene que ver también mucho con Euler, y que es uno de los temas de los que nos vas a hablar aquí a nosotros. Por ejemplo, que todos estamos deseando oírte que nos cuentes estas cosas, así es que yo te dejo y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a Sebastián, a la facultad de matemáticas, y también a la presentación. En efecto voy a hablar algo de la paradoja mía, o de los juegos paradójicos al final, porque la idea es... Realmente, yo soy un experto en probabilidad, Sebastián me pidió una charla sobre probabilidad de estas jornadas de Euler, pero realmente Euler no trabajó excesivamente en publicidad, en probabilidad. Tiene algunos trabajos de probabilidad, pero son bastante menores. Pero uno de los más interesantes es esa paradoja de San Petersburgo, precisamente, que además es una paradoja o un problema que tiene un interés histórico mayor del que yo pensé cuando empecé a mirarlo hace unos meses, porque ha dado lugar, en primer lugar, una parte de la teoría de la probabilidad importante, como es generalización del teorema central del límite, y en segundo lugar, algo básico en toda la economía moderna, que es la teoría de la utilidad. Y ambas líneas salen de la paradoja de San Petersburgo, a la que Euler dedicó un artículo no publicado, que publicó en sus obras póstumas, que tiene el nombre de Sortis in Ludis, bueno, es más largo, luego veremos el título, y que significa el riesgo en juegos de azar, Sortis in Ludis, y por eso he tomado esa locución del título del artículo de Euler para mi charla. Y como digo, hablaré de la paradoja de San Petersburgo, de la solución que dio Euler, que es sencillamente equivalente a la que dio Daniel Bernoulli, que no sé, el arroge neológico, tenía una transparencia del arroge neológico de los Bernoulli, pero no sé exactamente el parentesco con Juan Bernoulli, como que nos hablaba antes Antonio, pero este es Daniel, que también estuvo en San Petersburgo, no sé si coincidiendo con Euler. Y luego, finalmente, hablaré de teoría de utilidad y de esas paradojas con juegos de azar, que veremos en el fondo. Bueno, pues la paradoja de San Petersburgo consiste en un juego de azar. Bueno, como decía antes, Euler trató probabilidad en pocas ocasiones. La mayor parte de ellas relacionadas con loterías, porque algún noble o algún mecenas de lotería siempre calcula ciertas probabilidades en juegos de lotería. Y solo tiene dos artículos un poco más aplicados a ritmos de mortalidad y a seguros de vida. Y realmente eso es también porque en la época en que vivió Euler la probabilidad estaba prácticamente reducida su aplicación a los juegos de azar. Es en el siglo XIX cuando ya la teoría de la probabilidad se desarrolla de forma mayor, sobre todo la estadística matemática, por la aparición de los estados-nación, de los censos más sistemáticos y, por ejemplo, por problemas curiosos que provienen de la Revolución Francesa, como son la instauración del jurado en juicios, provocó bastantes estudios sobre cuál era la composición de un jurado para minimizar la probabilidad de error en la sentencia. Cuál era la composición, cómo debía ser la mayoría de ese jurado. Ese es un problema que a principios del XIX se trabajó bastante. Pero ya digo que en el siglo XVIII, digamos, la teoría de la probabilidad es una teoría de juegos. Y la palabra de San Petersburgo, que se llama así por un artículo que publicó Daniel Bernoulli en la revista de la Academia de San Petersburgo, aunque era anterior, pues consiste en lo siguiente. Consiste en un juego de azar en donde hay un bote de dos euros y tiramos una moneda. Y si sale cruz, duplicamos el dinero que hay en el bote, o sea, yo, como casino, duplico esa cantidad. Y si sale cara el jugador, uno de vosotros, pues os lleváis todo el bote y el juego se acaba. Por ejemplo, aquí tenemos, tiramos la moneda, sale cruz, el bote es dos euros, sale cruz, entonces yo lo doblo, el bote es cuatro, sale cruz, y así sucesivamente. Y aquí ha salido cruz en la quinta jugada, con lo cual el bote ha llegado a ser de treinta y dos euros. Y eso es lo que os lleváis. Por supuesto, aquí uno siempre gana, entonces algo tiene que pagar para entrar en el juego. No es un juego, por supuesto, que siempre tiene ganancia positiva. Entonces, la pregunta que se hace Bernoulli, Euler y muchos matemáticos del siglo XVIII es ¿Tenemos que cobrar algo por participar en este juego? ¿Cuál es la cantidad justa que debemos cobrar? Y es un problema que plantea una paradoja o una cuestión o un problema abierto. ¿Por qué? Pues porque normalmente la jugota que uno paga para entrar en un juego es el valor medio de la ganancia. O sea, nosotros, en la ruleta, si apostamos a un número, pues si apostamos un euro, sabemos que el premio es treinta y seis veces lo apostado si acertamos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de acertar es que uno parte por treinta y seis. O sea, que siempre la ganancia media es igual a la cuota que uno paga cuando entra en el juego. Pero, ¿qué ocurre con este juego? Pues, en este juego, si tratamos de calcular el valor medio de la ganancia, fijaros que pueden pasar muchas cosas. O sea, lo importante es en qué momento aparece la primera cara. En la transparencia anterior, la primera cara apareció en la quinta tirada y eso dio lugar a un premio de treinta y dos euros. Si aparece en la cuarta, dieciséis euros. Si aparece, si la primera vez que lanzamos la moneda aparece cara, tendríamos un premio de dos euros. Los premios van en progresión geométrica. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de estas cosas? Bueno, fijaros que la primera cara, pues es simplemente la probabilidad de que la primera tirada sea cara es un medio. Porque uno tira la moneda, tiene una probabilidad, un medio de salir cara, un medio de salir cruz. Entonces, la primera, que salga cara en la primera tirada es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en la segunda tirada? Pues, la probabilidad de que salga cara en la segunda tirada es que salga cruz al principio y que salga cara después. O sea, que es un medio por un medio, un cuarto. La probabilidad de que salga la primera cara en la quinta tirada, pues ha tenido que salir cruz todo el tiempo. Y la probabilidad de que salga un medio por un medio por un medio por un medio. Y finalmente tiene que salir cara en la quinta tirada, que es un medio. Bueno, en realidad, que salga la primera cara en la quinta tirada es una secuencia específica de tiradas que es cruz, 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 cara. Y por lo tanto, la probabilidad de que salga una primera cara en la quinta tirada es que es cruz, 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 cara. O sea, que las probabilidades también van en progresión geométrica con razón un medio, razón inversa a la de los premios. O sea, que cada premio, la probabilidad de que obtengamos ese premio es precisamente el inverso del premio. Si ahora calculamos el valor medio de la ganancia, que es multiplicar el premio por su probabilidad y sumar, pues claro, cada una de estas posibilidades da un euro y la suma es claramente un infinito de verdad. Como los de Aoyle, como los que nos contaban, pero se llama la divergencia en este valor. El valor medio diverge o el valor medio es infinito. Y fijaros que eso ocurre porque hay premios muy grandes, bueno, pues las probabilidades son extremadamente pequeñas. Si estamos en dos a la... la probabilidad de que salga 20, 20, la primera cara en la tirada a 20 es de dos a la 20. O sea, la probabilidad es que uno parte por dos a la 20 y el premio es dos a la 20. Hay premios extremadamente grandes con probabilidades extremadamente pequeñas. Y al final, pues la contribución de todas estas posibilidades remotísimas y muy improbables, acaba dando lugar a ese valor medio infinito. Bueno, si la ganancia media es infinita, y antes había dicho yo que la cuota de entrada de un juego pues tiene que ser la ganancia media, eso significa que la cuota media es infinita, debería ser infinita. O en otras palabras, que si yo os propongo jugar al juego pagando mil euros, pues tendrías que sería ventajoso para vosotros. O pagando un millón de euros, y o pagando diez millones de euros. Cualquier cuota de entrada, por alta que fuese, es beneficiosa para vosotros, para el jugador que va a entrar. Y esta es una paradoja, porque claro, ¿quién está dispuesto a jugar al sorteo por un millón de euros? No sé si alguien estaría dispuesto realmente a jugar una o cien veces o mil veces pagando un millón de euros a un juego donde la probabilidad de ganar, donde tienes la mitad de las veces vas a ganar dos euros, la cuarta parte de las veces vas a ganar cuatro euros, y la octava parte de las veces vas a ganar dieciséis euros. O sea que, aún así, pues ya digo, en principio, si yo os permitiera entrar en el juego pagando un millón de euros, pues las matemáticas nos dirían que es bueno entrar. Bueno, esa es la paradoja también del grupo, que realmente era un problema, una cuestión que recupó a muchos matemáticos del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Y de hecho es muy curioso, y es muy ilustrativo. Estos meses ya he estado estudiando un poco la literatura en torno a la paradoja, es muy curioso y dice mucho también de la historia, o al menos de la historia de una parte de las matemáticas. Como decía antes, hay dos líneas de solución de la paradoja. Una son extensiones del tema central del límite, que primero que quise así de forma un poco más sistemática es Feller en los años 60, en un libro del texto de probabilidad. Y las soluciones que propusieron Bernoulli y Euler son interesantes, son soluciones, todas las soluciones a la paradoja son muy poco satisfactorias. Pero estas son poco satisfactorias, pero dieron lugar a lo que se conoce como la teoría de la utilidad, que es, ya digo, base de la mayor parte de la economía moderna, o al menos de la teoría de juegos en el gráfico de la economía. Bueno, primero, voy a analizar a estas dos de forma muy breve, pero antes vamos a ver un poquito cómo es el juego de San Petersburgo. O sea, ya sabemos que, bueno, aquí mismo lo podéis ver, es un juego donde uno gana premios que son potencias de dos, y las probabilidades de ganar cada premio es precisamente el inverso del propio premio. Bueno, si uno hace una pequeña simulación de ese juego, aquí sin cuota, o sea, vamos viendo lo que vamos ganando en cada turno. Aquí he hecho una simulación de un millón de turnos, y son diez partidas, bueno, diez partidas cada, digamos, diez partidas cada una de ellas con un millón de turnos. Bueno, como veis, de repente, esto es diez a las siete, o sea, estos son cuarenta millones de euros, y como veis hay saltos muy grandes. Este salto, que es el mayor que se produce en un turno, alguien ha ganado unos dieciséis millones de euros. ¿Por qué? Porque la primera cara ha salido en la ciudad de 24, lo cual es difícil, ¿no?, que vayas a un casino y durante 24 veces esté saliendo PAC, por ejemplo, o tienes una moneda y durante 24 veces esté saliendo CRUD, y sale la cara. La probabilidad de que esto ocurra es aproximadamente uno entre dieciséis millones. Pero claro, aquí yo he simulado un millón de turnos diez veces, como unos diez millones de turnos. O sea, que en diez millones de turnos no es tan raro el observar un evento de este tipo. Aquí hay eventos, bueno, este evento probablemente sea la cuarta parte de este, este será dos a la veintidós. O sea, hay eventos, hay turnos, en donde realmente esos premios enormes, que ocurren con muy poca probabilidad, pues acaban produciéndose. O sea, que al final no es tan poco ventajoso el juego. O sea, bueno, uno si hubiera pagado aquí un millón, bueno, no, si hubiera pagado un millón de euros por cada turno, teniendo en cuenta que ha estado un millón de turnos, pues todavía no conseguiría recuperar todo el dinero invertido. O sea, que realmente ni siquiera jugando tanto tiempo uno puede recuperar el dinero si la cuota es, por ejemplo, de un millón de euros. Aún así, es curioso, ya digo, observar la literatura, por ejemplo, Bertrand hace unas declaraciones, tiene unas notas muy curiosas. Déjame que me fije en la segunda, ¿no? En el siglo XIX Bertrand decía, si tuviéramos, porque se la exaca un poco, en la paradoja de San Petersburgo hay una especie también de conflicto entre la idealización matemática de poder realizar un número infinito de juegos y la realización práctica del juego, que sería un número infinito. Y eso se involucra en la discusión de la paradoja. Y Bertrand lo zanja de una forma casi haciendo referencia a supercomputadores actuales, ¿no? Si tuviéramos una máquina que pudiera echar 100.000 monedas por segundo y revisar los resultados, pues pone cantidades enormes en donde puede hacer una verdadera estadística donde esos premios absolutamente improbables, en donde la probabilidad es uno entre 20 millones, entre 30 millones, pues dice Bertrand con una especie de idea, bueno, batónica, en este caso de la matemática aplicada a los juegos de azar, pues que no es un problema, no debe ser un problema la limitación del número de turnos que se juega. O sea, que una cosa es la realización del juego y otra cosa es la teoría que uno puede hacer. Entonces, él habla más de la teoría justa y pone este ejemplo de una máquina que pudiera, que sería un simulador actual de los juegos. Bueno, pero, como decía, lo que quiero es hablar ahora de las dos soluciones que se dieron. Esto, ya digo, es una discusión importante sobre esa lucha entre la idealización y la realización práctica del juego, pero primero quiero dar la solución de Fener, que es una solución, digamos, desde el punto de vista del casino. O sea, si yo soy un casino y quiero organizar el juego, sé que voy a tener que hacer frente a unos premios cada vez mayores, cuantas veces juego el juego, o que se pueden dar, como lo que hemos visto en la simulación anterior. Y lo que Fener calcula es una cosa muy simple, es cuando, supongamos que juego n turnos, entonces, el premio en un turno es una variable aleatoria que toma los valores que hemos visto, toma el valor 2 con probabilidad un medio, 4 con probabilidad un cuarto, 8 con probabilidad un octavo, etc. Yo esa variable aleatoria la puedo sumar. Y con eso, o sea, puedo sumar muchas variables independientes, iguales e independientes, n de ellas, y con eso tendría una nueva variable aleatoria que sería la ganancia después de n turnos. Entonces Fener estudia esa ganancia y ve que está, que la distribución de probabilidad, su valor medio es infinito, porque el valor medio de cada una de las ganancias es infinito, pero la distribución de probabilidad está aplicada en torno a esta cantidad, n logaritmo en base 2 de n. Y por lo tanto, propone una cuota que sea n logaritmo 2 de n. Aquí podéis ver la distribución de probabilidad después de 50, 100, 200 turnos, y suponiendo que hemos cobrado una cuota total, no por juego, sino total, no por turno, sino total, n logaritmo de 2n. Y veis que más o menos, pues están picadas en torno a 0, con lo cual nos da a entender esto, que esta cuota sería la cuota justa. Es una cuota extraña, porque no es proporcional al número de juegos. Esto lo que nos está diciendo es que la ganancia total diverge o crece como n logaritmo de n, y por lo tanto, no podemos cobrar una cantidad fija por juego. Una cantidad fija por juego sería, esta es la cantidad total que tenemos que cobrar, si la dividimos por n, pues nos resulta logaritmo de n, entonces, realmente, lo que cobramos por juego depende del total de turnos que hagamos. Bueno, esto es lo que se conoce como una extensión del teorema central del límite. El teorema central del límite se aplica a sumas de variables aleatorias, todas iguales. Por ejemplo, si jugamos 20 veces a la ruleta, este sería el premio de la primera vez que jugamos, de la segunda, de la enésima, de la vigésima vez que jugamos, y esta sería la ganancia total. Bueno, el teorema central del límite nos dice que esta variable es prácticamente proporcional al número de veces que uno juega. y la constante de proporcionalidad es el valor medio del premio en cada turno, en cada juego que hagamos. ¿Qué pasa en San Petersburgo? Que esto es infinito. Entonces, al ser infinito, el teorema central del límite no se puede aplicar y la variación que descubrió Feller es que el valor medio de la suma no crece proporcionalmente al número de sumandos, sino proporcionalmente al número de sumandos lo haría muy bien. Lo cual es una generalización curiosa porque al fin y al cabo estamos sumando n cantidades finitas todas ellas, sin embargo la suma acaba, puesto que cada una de estas cantidades, a su vez, cuantas más sumandos, más probables que aparezcan esos premios enormes, esos premios muy grandes, la variable total va como en el logaritmo. Y esta es una extensión del teorema central del límite que se ha aplicado en bastantes problemas de física y de procesos estocásticos. Y no voy a entrar mucho en ello, pero hay algo conocido como vuelos de Levy que precisamente son caminos aleatorios, o sea, caminantes que caminan en el espacio de dimensiones, por ejemplo, en un plano dando saltos y que tienen este tipo de comportamiento. Los vuelos de Levy, por ejemplo, ahora se están utilizando, o se están registrando movimientos, por ejemplo, de animales, ciertos ecosistemas, y se está viendo que los vuelos de Levy son bastante, reproducen bastante bien el comportamiento, por ejemplo, de ciertas aves cuando usan comida, de los gases que hacen ciertas aves. Y luego también se utiliza mucho en transmisiones de fase en física, en fenómenos que tienen lugar en fractales, este tipo de extensión del teorema central. Bueno, esta es una extensión aplicable al juego de San Petersburgo, pero puede haber otras distintas. Lo importante es que cuando la variable tiene valor medio infinito, ya esto no es sostenible, y entonces el crecimiento tiene que ser mayor que simplemente proporcionar el número de turnos. Bueno, pero quiero centrarle más, ya digo que la parada de San Petersburgo genera estas dos corrientes, una es estas extensiones al teorema central del límite, que como solución a la paradoja tampoco es muy satisfactorio, porque nos está diciendo que yo tengo que cobrar en total n logaritmo de n, por lo tanto, si juego un millón de euros, pues si juego un millón de turnos, pues tendré que cobrar un millón logaritmo de un millón, y no me da una cuota por juego, sino que me da una cuota total que no es proporcional al número total de turnos. Bernoulli se plantea el problema de otra forma, completamente distinta. Si Fener lo hace suponiendo que se va a jugar muchas veces, y lo que pretende es ver cuánto tiene que cobrar el casino para afrontar los pagos, Bernoulli lo que trata es de ver por qué no, nosotros como individuos, no vamos a pagar, nosotros nos pasan por la cabeza, pagar un millón de euros o mil euros por entrar en el sorteo. Entonces Bernoulli adopta más, y hoy le también, el punto de vista del jugador individual que va a pagar una cierta cuota por entrar. Y hace una solución que es un poco arbitraria, es bastante arbitraria. Y piensa lo siguiente, ¿por qué yo no soy capaz, por qué nadie va a pagar mil euros por entrar en el juego? Bueno, no solo porque los premios muy altos sean muy improbables, sino también porque los premios tan altos como 40 millones de euros, 80 millones o 10 elevado a 20, pues no supone realmente una ventaja muy grande con respecto a premios, o sea, 10 elevado a 20 euros y 10 elevado a 19 euros, no supone un cambio de estatus, dice por ejemplo Oinder, en la fortuna de un millón. O en otras palabras, la utilidad del dinero no es igual a su cantidad. O sea, no es lo mismo un euro o mil euros para alguien que tiene una fortuna de 100 millones que para alguien que no tiene nada. Y esa es la idea clave de la solución de Bernoulli y de Euler al problema de San Peter. Bueno, para hacer un poco malévolo, he traído una cita de Buffon que ilustra esto, de que la idea básica de la teoría de la utilidad, diciendo pues esto, de que el avaro se asemeja al matemático, compara al matemático y al avaro con lo que llama el hombre sensato, el hombre razonable. ¿Y por qué dice que el avaro se asemeja al matemático? Pues porque para los dos el dinero es... aprecian el dinero exclusivamente por su cantidad numérica. Y en cambio el hombre sensato aprecia el dinero en tanto le es útil o... tanto la utilidad que le produce. El hombre sensato ve solamente las ventajas que puede sacar del dinero y por eso razona mejor que el matemático. Por ejemplo, y dice la pieza de 5 centavos que un pobre abra para sus gastos y la pieza idéntica que sirve para completar a un banquero un millón de pesos, pues el matemático y el avaro la computa al lugar. Por su valor exclusivamente numérico. Y sin embargo, el hombre razonable, pues claro, considera que la pieza de 5 centavos para el pobre es muy valiosa y sin embargo para el banquero no significa nada. Bueno, pues esa es la idea de la teoría de la utilidad que si tenemos una cierta fortuna el dinero vale menos cuanto mayor sea la fortuna que tenemos. Que es también la idea no solo de que la utilidad del dinero no es igual a su cantidad, sino una idea muy... que aparece en muchos otros ámbitos de la economía, la idea de la utilidad decreciente del dinero. Y Berlini adopta una hipótesis un tanto arbitraria, pero en realidad en este tipo de soluciones de la paradoja de San Petersburgo todo es un poco arbitrario, porque estamos tratando de evaluar algo casi moral o subjetivo. De hecho, a veces a eso se le llama esperanza moral a la utilidad de Berlini, aunque yo he precedido la locución utilidad. Y Hoyle, por ejemplo, en el artículo que luego voy a comentar, también trata de evaluar cómo un individuo... o trata de evaluar el estatus de un individuo de acuerdo con el dinero que... con su patrimonio. Y es por lo tanto un terreno bastante subjetivo, pero en el que curiosamente Hoyle y Berlini y otros matemáticos no tienen reparo en meterse, ¿no? en ese terreno. Y es curioso cómo es una matemática de principios del XIX y finales del XVIII que empieza a atacar problemas morales. Algo que luego en el XIX va a extenderse, sobre todo en la estadística. La estadística del XIX es una especie de intento, palabras de algún matemático, de hacer una especie de física de lo social. Eso es... en gran parte la estadística del XIX aplicada sobre todo a ascensos, pero ascensos ya no solo de número de habitantes, sino a estadísticas de todo tipo que empezaron a proliferar en el siglo XIX. Pues esto es el comienzo de ese intento de hacer una matemática de lo moral o de lo psicológico, en este caso. Berlini adopta esta idea que, bueno, siendo arbitraria, pues es de las más simples quizá que uno puede pensar. El incremento, si yo tengo una fortuna X, si se incrementa en un delta de X, la utilidad de ese incremento de fortuna es inversamente proporcional a lo que tengo. Esa es la idea de Berlini. O sea, que un euro, la utilidad que yo le doy a un euro es inversamente proporcional a mi persona. Lo cual, pues tiene sentido esa utilidad sería casi infinita si no tengo nada porque cualquier cosa que me puede sacar de la miseria. Bueno, esto lo supone para incrementos pequeños si uno lo integra y quiere saber cuánto se incrementa la utilidad cuando una fortuna pasa de una cantidad A a una cantidad B, pues le aparece un logaritmo que es lo que se conoce como función utilidad de Berlini. La utilidad de una cierta cantidad de dinero es el logaritmo de esa cantidad. Y como veis, como la gráfica del logaritmo es dependiente o decreciente y por lo tanto, bueno, como lo sé de aquí, pues la utilidad de una cierta cantidad de dinero es menor cuanto mayor es el patrimonio de la persona a la que le corresponde esa cantidad. Entonces, ahora podemos analizar el sorteo de San Petersburgo pensando que lo que vamos a recibir vamos a recibir dinero pero estamos interesados en cómo ese dinero va a aumentar nuestra utilidad o o a Google lo llaman nuestro estatus. Entonces, suponer ahora que yo tengo un capital B y tengo que pagar para entrar en el sorteo una cubota C. Entonces, después del sorteo si he ganado dos euros pues mi capital será B-C porque he pagado la cuota C más los dos euros que he ganado B-C más cuatro será si he ganado cuatro euros B-C más ocho será si he ganado ocho euros y cada cosa de cada evento de estos ocurre con una probabilidad un medio, un cuarto, un octavo respectivamente. Bueno, si sumo todas las posibilidades tengo la utilidad después del sorteo resto la utilidad antes del sorteo y este es el incremento medio de utilidad que consigo por entrar en el sorteo pagando una cubota C. Como digo, estamos ahora viendo todo desde el punto de vista del jugador que entra en el sorteo y quiere saber si le conviene o no entrar en el sorteo dependiendo de la cubota que va a pagar. ¿Cuál es el criterio para entrar en el sorteo o no entrar? Pues que mi utilidad en media sea positiva. No voy a entrar en un sorteo donde yo voy a perder. En este caso no perder dinero sino perder utilidad. que es la diferencia clave y que es lo que hace que los premios que en principio crecen como progresión geométrica al acabar el logaritmo pues crezcan como progresión aritmética y esa suma se haya finito. Bueno, esta ecuación se puede resolver y aquí tenéis la solución dependiendo del capital inicial. También aquí en este caso si antes decíamos que no era una solución del todo satisfactoria porque no daba una cubota por fuego aquí tampoco aquí la cuota que está dispuesta a pagar la persona depende de su patrimonio. O sea, que tampoco es una solución satisfactoria pero en realidad es que no se puede hacer mejor. No se puede ir a más. Bueno, como veis por supuesto si yo tengo mucho dinero pues no me importa pagar un poco más de cuota porque esos premios grandes que aparecen por aquí pues pueden aumentar considerablemente mi utilidad. y se puede ver que la cuota mínima sería de 4 euros para un capital de 4 euros. O sea, si mi capital inicial es de 4 euros pues me merece la pena arriesgar todo mi dinero para entrar en el juego. Sería una solución pero no es la solución completa. O sea, la solución completa sería que la cuota depende del capital inicial. Bueno, la solución de Euler es muy similar. Lo publicó en un artículo que se llama la estimación correcta del riesgo en un juego ver a estimar que osortis in ludis y curiosamente es muy similar a la de Bernoulli cita a Nicolás Bernoulli que también había estado involucrado en el problema y lo que Euler en este artículo defiende es lo siguiente en realidad habla de cómo evaluar sorteos en general que es a lo que vamos a ahora el resto de la charla va a ir sobre eso sobre cómo evaluar un sorteo en general Bernoulli propone la función de utilidad y Euler propone lo que se llama lo que él llama estatus de una persona y para evaluar el estatus de una persona que puede ganar distintos premios lo que hace es lo que propone es considerar la medida geométrica en lugar de la aritmética y lo realmente da poca es un artículo una persona un poco pesada y no da una idea muy clara o por lo menos a mí no me ha quedado una idea clara después de leerlo en inglés lo podéis bajar en internet de cómo justifica o sea lo justifica diciendo que bueno que si uno de estos factores es cero pues entonces ¿quién va a arriesgarse a perder toda su fortuna? y que por lo tanto pues la media geométrica da cuenta del estatus de una persona mejor que la aritmética pero realmente no tiene una justificación demasiado precisa o afinada de por qué lo hace bueno por ejemplo con una probabilidad de un medio si uno tiene dos premios y un capital inicial puede incrementar su capital en una cantidad mayúscula o B mayúscula lo que propone Euler es tomar la media geométrica de las dos posibilidades este sería nuestro estatus al final del juego y este nuestro estatus al principio del juego y para saber si el juego nos conviene o no pues tendríamos que comparar esto con esto si es positivo nos conviene y si no no nos conviene bueno en el caso de San Petersburgo la cosa se complica más porque serían un número infinito de factores quizá también quiso hacerlo por esa por esa afición que tenía los productos infinitos y dio una posibilidad de escribir esta media geométrica como un producto infinito en el caso de San Petersburgo o que sea pero no lo escribe específicamente en el artículo de todas formas bueno si tomáis logaritmo veréis que esto es esencialmente la solución de Berluigi porque Berluigi lo que quiere es tomar logaritmo de los premios vamos de los capitales después del juego y por lo tanto si tomáis logaritmo veréis que sale logaritmo de esto más logaritmo de esto partido por 2 y esta definición es esencialmente equivalente a Berluigi probablemente por eso tampoco lo publicó porque la solución era bastante en el artículo hace también una cosa que le preocupa a Euler que es que si los capitales iniciales son muy grandes puede desarrollar en serie de potencias el premio partido por el capital y ve que el resultado al final es el mismo que tomar medias aritméticas entonces eso es una cosa que también me interesa bastante que la media geométrica se produce a la media aritmética cuando los incrementos son pequeños bueno tanto la solución de Berluigi dieron lugar a lo que se llama teoría de la utilidad o sea tratar de de cuantificar cómo valoramos el dinero o cómo valoramos más que el dinero más cómo valoramos también el dinero y el riesgo y eso dio lugar a a a a esta teoría de la utilidad cuyas bases la sentaron von Neumann y Morgenstern en su libro de teoría de juegos el primer libro de teoría de juegos bueno la teoría de la utilidad está basada la teoría de la utilidad moderna está basada en una serie de axiomas y de axiomas sobre cómo preferimos una lotería a otra y a partir de eso se construye en lugar de partir como partir como como Berluigi de una función de utilidad se utiliza un método más propio del siglo XX un método axiomático donde a esta función se le exigen unas ciertas propiedades y luego se deduce de esas propiedades que la única posibilidad es el logaritmo meperiano u otras entonces esta es la teoría de la utilidad que esencialmente trata con sorteos de este tipo yo los he puesto como urnas cajas donde tenemos ciertas papeletas y la teoría de la utilidad trata de sistematizar el modo en que las personas prefieren unos sorteos a otros entonces ahora va a ser bastante interactivo porque os voy a pregunto por ejemplo esta de estas dos sorteos que preferimos ¿quien prefiere el de la izquierda? ¿quien prefiere el de la derecha? se ve que hay bastante los valores fijaros que el valor medio en este caso Bernoulli tiene razón el valor medio aquí el valor medio es medio millón y aquí el valor medio de esto es 300.000 300.000 euros y realmente casi todos habéis elegido el que tiene menor valor medio ¿por qué? pues por una cierta versión al riesgo y cualquiera y probablemente estos premios son considerables y bueno pues uno probablemente por una utilidad porque la utilidad de medio millón a un millón pues bueno tampoco notamos tanta o sea esto ya nos arregla bastante la vida en medio millón bueno la teoría trata de sistematizar estas preferencias de acuerdo a ciertos axiomas el primer axioma yo creo que es bastante plausible es bastante a ver si a ver que opináis si yo ahora cojo estas dos urnas y añado diez papeletas iguales por ejemplo de 300.000 y de 300.000 ¿qué preferís? ¿alguien ¿alguien cambiaría de opinión por ese añadido? ah sí ¿cambiaría de opinión? ¿quién le quería este el de la izquierda? sí hay gente que cambiaría de opinión bueno pues estaría desafiando uno de los axiomas de la utilidad porque el axioma que yo pensaba que era bastante obvio el axioma de independencia es un axioma que dice que si yo tengo dos loterías o dos urnas si añado papeletas a las dos iguales o las retiro pues la preferencia no debe cambiar no puede cambiar no es un axioma que vamos a ver que tiene problemas pero es un axioma que cuando se enuncia así de hecho esta es bueno esta es una forma de enunciarlo bastante pero es un axioma que yo considero razonable y bueno la mayor parte de la verdad o sea que podemos tanto añadir o retirar papeletas con tal de que las dos urnas pongamos las mismas o retiremos las mismas las preferencias no deberían cambiar bueno pues ahora os voy a poner una paradoja de este señor premio Nobel de economía que se refiere a estos sorteos leernos con un poco de atención aquí tenemos 100 papeletas con un millón de euros premio seguro aquí 89 de un millón 10 de 5 y una de 0 hay 100 total hay 100 en el otro ¿quién prefiere el de izquierda? casi todos ¿no? ¿quién prefiere el de la derecha? por aquí hay algunos de arriba bueno recordad la elección que habéis hecho cada uno ahora os presento esto 89 papeletas de 0 este ya no tenéis los dientes largos antes este ya es más evidente situaros en otro contexto donde aquí son 89 de 0 90 de 0 y 11 de un millón y 10 de 5 ¿quién prefiere el 2A? nadie ¿quién prefiere el 2B? bueno pues los que elegisteis el A antes y el B ahora también estáis en contradicción con el axioma independiente y esta es la famosa parada y de hecho si esto se hace bueno aquí he visto recordad cuál es la primera la primera era premio seguro y aquí pues una serie de pues bastante seguro la verdad es que esto hay bastante gente que elige el B pero bueno son minoría son minoría los que eligen el B normalmente la mayor parte de la gente se va a la y luego la mayor esto sí el 100% de la gente se va al B porque el B pues 5 millones y aquí tienes un millón pues la diferencia es mínima bueno si os fijáis en los dos parejas de sorteos no hemos hecho más que quitar 89 papeletas de un millón aquí y aquí y reemplazarlas por 89 papeletas con 0 euros o sea que lo único que hemos hecho es quitar papeletas y meter para el también papeletas y aún así habéis cambiado casi todos habéis cambiado de opinión por lo tanto la acción de independencia pues no refleja la realidad esto no es una paradoja lógica no es ni siquiera una paradoja simplemente una demostración empírica de que la acción de independencia no refleja la dinámica de cómo preferimos unos orteos y otra segunda paradoja bueno ¿cómo se explica? hay mucha gente que trata de relajar la acción de independencia para que paradojas como la de ALAES pues dejen de serlo o sea que tengan cabido por ejemplo aquí mucha gente critica la formulación de la paradoja con el hecho de esta quizá todo el truco del asunto está en esta cosita de aquí que es una papeleta de 0 euros que aquí abajo pues es insignificante porque de 89 a 90 que nos importa que haya una más y sin embargo aquí huimos de ella como la peste porque de tener un millón de euros y aquí también se ve un poco que hay una cuestión de utilidad decreciente porque bueno pues de un millón pues un millón pues un millón ya nos pone bastante contentos bueno esta es la primera paradoja que tiene que ver con la aversión al riesgo con una aversión extra al riesgo que es la presencia de esa papeleta hay otra que es casi más interesante y es la siguiente es de Elsa imaginad que tenéis ahora una urna con 90 bolas 30 son rojas y 60 son amarillas boneras pero vosotros no sabéis cuántas hay amarillas y cuántas hay en total 90 30 rojas 60 rayas que las he pintado así para que no haya para no influiros en las descripciones que vais bueno ¿quién elegís de esto? os voy a elegir estas dos cosas os doy 100 euros si sacáis una roja os doy 100 euros si sacáis una de la ¿quién elige la de la izquierda? ¿y quién elige la de la derecha? nadie nadie bueno recordad la lección que habéis hecho ahora os propongo esto os doy 100 euros si sacáis roja o amarilla y os doy 100 euros si sacáis negra o amarilla ¿quién elige la de la izquierda? nadie ¿quién elige la derecha? ¿quién elige la derecha? el público me sorprende la fijaros lo que habéis elegido habéis elegido todos todos esta y esta pero es completamente contradictorio lo que dices porque lo único que esta pareja de sorteos si la comparáis con esta lo único que he hecho es añadir amarilla a los dos casillos o sea que generalmente cuando habéis dicho esto lo habéis dicho con la convicción de que había más rojas que negras o la suposición o la seguridad y cuando habéis dicho esto pues con la seguridad de que había más negras amarillas que rojas amarillas con mejor luz la suposición o sea habéis tomado la decisión con dos suposiciones que son contradictorias lo cual también pues indica que las preferencias pues es difícil incorporar la dinámica de que tenemos en la elección de de los teorías en una en una teoría axiomática de los teorías bueno son paradojas que no son muy conocidas pero que son bastante curiosas sobre cómo razonamos ante el riesgo y para terminar pues voy a hablar de esta que ya he mencionado son dos juegos para ser bastante breve porque también tienen tienen algo de relación al final con la teoría teoría de juegos y teoría de utilidad aunque en principio son juegos puramente de azar no tienen nada que ver con juegos de estrategias aquí no hay que elegir entre dos juegos en principio pero son dos juegos en donde pues hay una cierta probabilidad de ganar y una cierta probabilidad de perder o sea olvidaros ya de sorteos y de loterías y de elegir entre loterías es simplemente un juego de hecho voy a explicar primero el primero un juego donde uno tiene una probabilidad un medio de ganar un medio de perder y hay un pequeño sesgo en contra de la probabilidad de ganar por lo tanto este es un juego perdedor por eso he puesto esto como si fuera una moneda ligeramente sesgada y cuando sale cara pierdes cuando sale tú ganas y hay un poquito más de probabilidad de salir cara que de salir ganar aquí significa aumentar el capital un euro o disminuirlo un euro y el otro juego ya veréis lo que ocurre con estos dos juegos es el siguiente se juega ahora con distintas monedas ya muy sesgadas esta tiene una probabilidad de ganar tres cuartos y esta una probabilidad de ganar un décimo y se elige una u otra según lo que llevemos ganado hasta el momento si lo que llevamos ganado es múltiplo de tres juego esta moneda perdonad que es esta se ha descabalado si es múltiplo de tres juego esta moneda si no es múltiplo de tres juego esta o sea que a veces juego una moneda muy mala a veces juego una moneda bastante buena y las probabilidades están elegidas de forma que para épsilon cero este juego es justo porque tiene la misma probabilidad de ganar que de perder y estos dos juegos son también justos perdón es este juego este juego es un juego solo este juego es justo se combina en la buena y la mala de forma que al final uno ni pierde ni gana bueno para los que más expertos en probabilidad diré que juego justo en probabilidad la definición es que sea una martingada esto no es una martingada sino que hacemos una definición un poquito más débil de juego justo que es que el valor medio sea constante bueno la gracia que tienen es la siguiente aquí podéis ver una simulación con cinco mil jugadores si jugáis al juego A perdéis o si queréis pierdo yo pues yo puedo ser el jugador yo pierdo cuando juego al A con uno de vosotros si juego al juego B pierdo también entonces cuando ya estéis convencidos de que yo estoy perdiendo todo el rato os ofrezco bueno vamos a hacer ahora jugar dos veces A dos veces B dos veces A dos veces B dos turnos A o sea A A B B A A B B en cada turno bueno pues si hacéis eso ahora el que gana soy yo y si sospecháis de que os estoy gañando pues haríais bien entonces puedo ir modificando las propuestas si empezáis a sospechar pues podéis decir bueno vamos a jugar tres veces A y dos veces B tres veces A dos veces B o cuatro veces uno o cuatro veces otro y bueno así seguiría ganando y si ya sospecháis mucho pues pues venga en cada turno al azar elegimos el juego a jugar o sea hacemos ahora una moneda normal y si sale cada juego el A si sale el juego el B bueno pues aún así con una elección puramente aleatoria de los juegos pues también acaban bueno esto es lo que se conoce como juegos paradójicos que están inspirados en una cuestión de física estadística como hemos dicho antes están inspirados en motores brownianos que bueno de forma muy simplificada esto es una significación enorme de un motor browniano se piensa que juegan papel importante en biología a células y como digo esto es simplemente un resultado de procesos estocásticos no tiene nada que ver con decisiones pero en los últimos años si que hemos jugado hemos aplicado esto a sistemas de decisión que que haríais si ahora podéis elegir el juego que jugáis pues fijaros si podéis elegir el juego pues es muy fácil si mi capital es múltiplo de 3 pues quiero ir como uno de la peste de esta moneda mala y elegiría el juego A y si no es múltiplo de 3 elegiría el juego B que es bastante bueno bueno eso ocurre si tengo múltiplo de 3 prefiero A y si no prefiero B eso es muy fácil para un jugador pero que pasa si hay muchos jugadores que tienen que tomar esa decisión colectivamente entonces ese problema nos hemos planteado porque es un problema donde cada tenemos un colectivo de personas que tienen que tomar una decisión y a una les conviene una cosa y a otra les conviene una y hay que tomar una especie de decisión colectiva que se parece un poco a las decisiones de antes de elegir entre dos juegos pero en este caso no es una cuestión ya subjetiva sino es más estamos estudiando protocolos de decisión colectiva y hemos estudiado estos que tienen resultados que son curiosos y por eso simplemente voy a terminar con estos resultados hemos estudiado que la gente vote por el mejor la democracia la democracia aleatoria es que votan pero algunos de los jugadores están un poco votan a la paz no votan lo que les conviene y luego el dictador que es uno que se hace lo que él dice o sea que si él está muy de prueba de 3 pues se hace lo que él dice bueno la democracia es muy buena para uno para él igual a uno es muy buena pero lamentablemente empieza a ser mala cuando hay más gente cuando él es igual a él y para él igual a mí si votan los jugadores el juego que más le conviene a cada uno o sea que la mayoría está contenta en cada turno pero sin embargo el colectivo este es el capital medio de todos los jugadores pues va bastante bien y si ay perdón si es egoísta si hacemos el voto egoísta como veis para él igual a mil es muy mal pero si hacemos que un cierto porcentaje de la gente vote al azar si pues entonces bueno aquí votan todos al azar bueno se dice el juego al azar y elegir el juego al azar es mejor que elegirlo votando pero aún es mejor si por ejemplo 70% son egoístas o votan de acuerdo con sus intereses y 30% votan y finalmente bueno cada uno que saque las conclusiones que quiera pero no es aplicable no tenemos ninguna intención de aplicarlo a sistemas sociales más optimización de sistemas estocásticos y luego al dictador pues el dictador aquí tenéis que se hace lo que él quiere entonces pues el dictador le va bastante bien pero lo vuelve a los demás no les va tampoco excesivamente mal o sea les va mejor les va mejor les va incluso mejor que si lo hacen a que si votan a que si lo hacen a o sea que aquí tenéis también algunas ideas sobre toma de decisiones colectivas y espero no haberos mareado con las monedas y con los juegos muchas gracias no sé si hay alguna alguna pregunta o algún comentario me voy a solicitar por si que me parece que lo has dicho yo había leído cosas de probabilismo moral por ejemplo en el siglo XVII incluso aquí en España y tal esto sería lo que has dicho que ahí va a parar a la teoría de la utilidad probabilismo moral bueno cosas de historia me encontré por ejemplo ahora no recuerdo el nombre pero en el siglo XVII empezó una teoría y entonces leyendo cosas se llamaba probabilismo moral que era diferente del probabilismo por ejemplo que empezó pues con Fermat con estos no yo bueno es que no lo conozco no has dicho algo sí que usaban esa palabra por ejemplo Oire usa la palabra estatus a Bernoulli se ha traducido como esperanza moral la utilidad y pero no sé si es una traducción de las que me he manejado yo de castellano o es o realmente yo no he visto el texto el texto de Bernoulli es original si es moral bueno sería no sé ni siquiera en qué se está escrito el de el de Koelger estaba en latín pero no no sé yo lo que sí he hecho es que digamos que es la aplicación de la probabilidad de problemas morales y eso luego en el XIX sí que se da mucho el pues ya te digo por ejemplo uno de los primeros problemas donde se ha pegado la probabilidad es el error es curado pero no son problemas morales es un problema puramente probabilista pero no me interesaría luego sí que sí, luego lo hablamos no sé si alguien quiere preguntar algo más mi verdad y se atreve a jugar contigo pues pues nada lo dejamos ya gracias